¿Qué será de esta ausencia que hoy siento por ti? ¿Qué será de mis noches que no puedo dormir? ¿Qué será de tu cuerpo tan lejos de mí? Que ni enero es enero, ni abril es abril ¿Qué será de esos besos que ansío sentir? Tus caricias, tu aroma, qué extraño de ti Yo me encuentro perdido si no estás aquí Si no estoy en tu luna No quiero vivir ¿Qué será de tu ausencia? El vacío me ahoga Cada rostro en la calle es tu rostro señora Me distraigo en el coche, en el tren, en mi alcoba Te extraño en las tardes, las noches, la aurora ¿Qué será de tu ausencia? Me encuentro tan solo Escucho que llegas, que iluminas todo Me pasan los días, de pronto es agosto y noviembre se acaba En un grito de ahogo ¿Qué será cuando vuelvas a estar junto a mí? Hoy mi piel a tu piel solo quiere decir Las palabras de amor que me diste y te di Esa tarde en diciembre Que te vi partir ¿Qué será de tu ausencia? El vacío me ahoga Cada rostro en la calle es tu rostro señora Me distraigo en el coche, en el tren, en mi alcoba Te extraño en las tardes, las noches, la aurora ¿Qué será de tu ausencia? Me encuentro tan solo Escucho que llegas, que iluminas todo Me pasan los días, de pronto es agosto y noviembre se acaba En un grito de ahogo ¿Qué será de tu ausencia? Me encuentro tan solo Escucho que llegas, que iluminas todo Me pasan los días, de pronto es agosto y noviembre se acaba En un grito de ahogo En un grito de ahogo